Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de una vez más y a un nuevo video de mis compras del 2016. Como todos ustedes saben, yo básicamente no hago muchas compras aquí en Perú. Primero porque aquí todo cuesta el doble y segundo porque no hay la cantidad de productos que van saliendo constantemente en el mercado actualizando texturas, actualizando tecnología en lo que es productos de maquillaje y lamentablemente pues tengo que estar pidiéndome constantemente favores de amigos que viajan o inclusive de páginas, ¿no? Online, digamos. Mi página favorita para pedir productos actualmente es Peruvian Beauty 83. Ya les he hablado bastante de esta página. Voy a poner aquí el Facebook. Es una página de Facebook, es simple. Buscan la página, le mandan un mensaje a Natalie que es la dueña de la empresa. Natalie, amiga, te mando un beso gigante. Muchísimas gracias por el regalito. Ahora les voy a enseñar el regalo que me mandó Natalie más amorosa. En fin, le escriben y le hacen su pedido y Natalie hace envíos dos veces al mes a Lima. Así que cualquier producto de los que vean ahorita aquí se los pueden pedir, no hay ningún problema. Así que para que no se haga muy largo el video, vamos a comenzar. Primero vamos a empezar con el regalito de mi amiga Natalie que me mandó. Gracias, amiga. De verdad, muchísimas gracias. Es una paleta que yo soñaba con tener en esta Navidad. En fin, esta es la Lorac Pro Mega 2. Esta es la número 2. La 1, creo que fue descontinuada, pero esta, vean lo que es. Viene con un espejo gigante. Pero vean lo que es la paleta, por favor. Tienen en toda la parte de arriba colores mate y en la parte de abajo colores metálicos y con un poquito de satinado. Así que, wow. Aquí realmente es una paleta hermosa que si están interesadas, realmente cualquier producto de lo que yo les hable hoy día y alguna de ustedes está interesada en que haga un review o una evaluación específica, pónganmelo abajito en los comentarios y encantado les hago el video, no hay ningún problema. La segunda paleta que me pedí fue esta que también estoy amando. Esta es la Kat Von D Shade & Light. De esta ya he hablado anteriormente y además, el martes, publiqué justo antes de ayer, publiqué un video con este look, que lo voy a poner por aquí. Ese es mi ojo, por si acaso. Y ese ojo lo hice todo con esta paleta. Así que si no han visto ese video, entren a la cajita de descripción que lo voy a poner ahí para que lo puedan ver. Pero quiero que vean la paleta, es hermosa. Son colores mate únicamente y neutrales y la calidad de estas sombras es increíble. Otra paleta que cuando salió dije, esa paleta tiene que ser mía. No solamente porque son colores mate, sino porque además son los colores que a mí más me gustan, aparte de los marrones y los neutrales, que bueno, tienen bastantes. Es la Tartalette de la marca Tarte. Ups, volteado. Así. Gallo, todo mal. Así. Y vean los colores, por favor. También viene con un espejo gigante. Vean. Y miren los colores. Son totalmente mate y vienen desde marrones, neutrales, negros, morados. Son todos colores medio morados, rosados. Preciosa esta paleta. Una vez más, si quieren que haga un look con esta paleta, pónganme en sus comentarios y encantado. Ahora pasando a las bases, me pedí una base que es súper, súper pedida y comentada por muchísimos youtubers y por la gente que se encarga de evaluar productos de belleza, que tiene además muy, muy buenas evaluaciones. Es la Fit Me, esta es la Fit Me Matte Poreless. Esta base es la versión de la Fit Me, pero para pieles grasas, ¿ok? La llevo puesta ahorita y la verdad me fascina. El color que llevo puesto es Ivory o 115. Este acá. Y la verdad me parece excelente. De todas maneras voy a estar haciendo un review y una aplicación de esta base para que sepan un poquito más de qué se trata porque está realmente muy, muy buena. Revlon también sacó una base nueva. Es una base compacta y es de la línea Colorstay. Es esta que se llama Colorstay 2-in-1. ¿Por qué 2-in-1? Porque si abres la tapita, perdón chicas, vean, viene con el corrector acá de ojeras, levantas y acá tienes la base. Y una más y viene con una esponjita, ¿ok? Básicamente es una base en crema. Supuestamente es de cobertura full y de un acabado muy, muy natural. Lo que me encantó y por eso la pedí fue porque tiene la base y el corrector 2-in-1. Me pareció súper cómodo para que ustedes la vean y a ver si les interesa usarla. Pero todavía no la he probado, así que no tengo muchas, digamos, ideas o conclusiones, perdón, sobre esta base. Pero de todas maneras voy a hacer un review porque creo que recién la están lanzando en Estados Unidos. No es muy conocida. Pero yo creo que justamente porque viene corrector y base, prontamente va a ser una base muy, muy comentada. Así que ya les haré el review de esta base. Otro producto de Revlon que también es nuevo, nuevo, que acaba de salir este año son los Revlon Ultra Matte Lip Color. Estos de acá. ¿Qué son? Son labiales líquidos. Muy, muy bonitos. La verdad que solamente tienen seis colores, si no me equivoco. Y la verdad que excelente porque me mandaron los seis colores. Así que tengo todos los colores aquí para mostrarles. Y al tener todos los colores realmente voy a hacerles el review de esto para que vean cada color, para que sepan la textura. He estado viendo un poquito de reviews de estos labiales. Y la verdad hay como que opiniones encontradas al respecto de este producto. Pero más adelante les voy a dar mi opinión. Todavía no los he usado. Así que listos para ser revisados en la próxima semana. De Revlon también me pedí este producto que se llama Revlon Brow Fantasy. Y el color es Dark Brown. Y este me lo pedí para mí. Viene un lado lápiz, como pueden ver, para las cejas. Y este lado es el gel fijador para las cejas. Hoy día lo llevo puesto. Y la verdad me ha encantado. Estoy sumamente sorprendido con este producto de Revlon, les tengo que confesar. No estoy seguro que tantos colores disponibles tengan en la línea para el color de las cejas. Pero este Dark Brown para mí es perfecto. El lápiz no lo he usado. Solamente he usado el gel para peinarlas. Y me encanta la textura y cómo me las ha dejado. Y el color me parece que es perfecto para mí. Así que más adelante voy a utilizarlo un poquito más para darle mi apreciación completa sobre este producto. Pero me ha encantado. Luego también me pedí un producto que creo que para todas las chicas que tienen piel seca, este producto les va a encantar. Si tienes muchas arruguitas y la piel un poquito seca, digamos por el cambio de clima, el aire acondicionado o porque simplemente tienes piel muy seca, este hidratante es lo mejor que he probado en mi vida. Y justamente me lo acabo de pedir porque se me había acabado. Este es el Aquaphor de la marca Eucerin. ¿Ok? Muy buen producto, chicas. Es como una... Tiene el aspecto de una vaselina, pero no es una vaselina. A la hora que lo aplicas en la piel te queda una textura muy sedosa. Te da un brillo precioso. Pero como les digo, si tienes piel oleosa, no lo vayas a usar. Solamente para chicas que tienen piel muy, muy seca. Tanto para pies, manos, codos, cualquier parte del cuerpo, aparte del rostro, esto sirve increíble. La verdad que lo he probado como prebase. O sea, digamos, si tienes piel muy seca y tu base se te está craquelando mucho, Pruébalo. Bueno, esto te da una prebase para chicas de piel seca antes de colocar la base de maquillaje que te da un acabado hermoso. No saben, yo me he puesto un poquito hoy día. No quise usar el Emberlees, solo como para probarlo otra vez. Porque hace tiempo que no lo uso. Y la Poreless, esta de acá con la Maybelline. Estas dos, este combo... ¡Wow! Me miro en el espejo y digo ¡Wow! Luego me pedí también un montón de productos de la marca Colourpop. Me cuenta Natalie, la chica de Peruvian Beauty 83, que ella hace, como les digo, dos veces al mes envíos a Peruvian Beauty. De esta marca Colourpop. Así que si están interesados en ver, en verirse los productos, voy a poner aquí la página web de Colourpop. Y en la cajita de descripción voy a poner dos videos de los que hablo de los productos y un tutorial que solamente uso las sombras de Colourpop para que puedan ver un poquito más. Y obviamente ella hace el delivery vía Olva Courrier. Así que para todas las chicas peruanas que desean encontrar esta marca, escriban a Peruvian Beauty 83 y van a tener sus productos Colourpop así de rápido. Bueno, lo primero que me pedí fue un rubor. Este es el Sticky Sweet. Ese es el color. Y no sé si ya han escuchado hablar de estos productos, pero no son productos en polvo. Son como en mousse o una especie de gel extraño. Es una textura que no es polvo, definitivamente. Pero a la hora que uno lo aplica sobre la piel, queda como polvo, ¿no? Miren este rubor, por favor. El color es hermoso, hermoso. Me llamó mucho la atención. Luego me pedí este iluminador. Este se llama WISP o simplemente WISP. Y este es el duplicado o digamos el rip-off del Becca Champagne Pop de Becca. Vean. Vean qué hermoso ese iluminador. Muy, muy lindo. Luego me pedí... Bueno, ya me había hecho un pedido pequeño de estos, pero la verdad me tuve que hacer el pedido de casi todos. Estos son los Ultra Matte Lipsticks. Ni siquiera me da espacio en la mano para agarrar todos los que me mandé a traer. Chicas, vean. Un desastre. Vean todos los que me compré. Bien, los colores son hermosos. Muy, muy lindos. Totalmente mate. El acabado es... Si lo que quieres es un labial líquido 100% mate, chicas. Este es tu labial. 6 dólares cada uno. Y realmente te da un acabado precioso. Súper duradero en los labios. Muy, muy lindos. Me encantan. Ahora, debo decirles que estos labiales Ultra Matte, o no solamente estos de Colourpop, sino en general, cuando son muy líquidos y tienen ese acabado mate, no son muy cómodos para las chicas que tienen labios muy secos. No los recomiendo porque tus labios se van a reventar. Definitivamente no es un buen producto. No es cómodo para alguien con labios secos. Para alguien que tiene los labios bien hidratados y los tiene perfectos, ni los sientes en los labios. Realmente es un productazo. Me encanta. Luego me pedí de estos famosísimos Lipsticks, que son así, que Colourpop tiene bastantes texturas. Tiene unos un poquito más brillantes, unos más satinados, unos más pigmentados y tienen los mate. Yo me pedí todos los mate, ¿ok? ¿Por qué? Porque los mate no son tan mate. Entonces no te resecan tanto el labio. Son bastante más cremosos. Tienen una textura, no sé si han probado los MAC Ultra Matte, o Retro Matte, perdón. Son levemente menos mate que esos. Porque inclusive esos Retro Matte de MAC a veces son muy, muy mate y te reseca mucho el labio. Estos no. Son súper cremositos. Tienen un acabado bastante matificadito, pero no tanto. Y duran en el labio una barbaridad. No tienen idea cuánto dura. Muchísimo. Y otra cosa que me gustan de estos labiales es que todos los labiales de Colourpop vienen con su delineador, que hay que comprarlo aparte, chicas. Cada uno de estos lippies cuesta 6 dólares. Y cada uno de estos delineadores cuesta, no sé si 5 o 6 dólares, pero por ahí va. Pero cada color viene en juego con su lippie. Entonces es perfecto porque no tienes que estarte preocupando en encontrar de otra marca el delineador exacto. No. Este, por ejemplo, se llama Bossy. Y el lippie, el labial, también se llama Bossy. Así que súper fácil. No hay problema con eso. Siguiendo con los labios, me pedí estos nuevos labiales de la marca NYX. Estos son los NYX Liquid Suede Cream Lipsticks. Me pedí dos colores, estos dos. Y la verdad, chicas, los he probado bastante y me encantan. Así que estoy tentadísimo a pedirme más de estos. Son de la nueva colección de NYX que ha sacado. Los sacaron en el 2015, pero ahorita están lanzando todos los colores disponibles. Así que esténse al tanto de este producto. Está muy, muy bueno. Listo, chicas y chicos. Espero les haya gustado el video. No olviden de seguirme en mi fanpage en Facebook como Martin Catalogne. También me pueden seguir por Instagram. Y también me pueden seguir por Pinterest. Les mando un beso. Las adoro muchísimo. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!